Bueno, la verdad es que si tiro para atrás, recuerdo que con 10-11 años empecé a jugar en los alevines del Racing Don Pelayo, que por cierto no juegas a muchos, y luego desde entonces, bueno, la verdad es que no he sido todo lo constante que debería haber sido, pero es en el año 2012 cuando para correr la Maratón de Barcelona me siento por primera vez deportista. Hoy lo cierto es que ya entreno más que nunca porque ahora ya sí que no es opcional. Bueno, yo te diría que más que qué me aporta es decir, es que sin entrenar no podría enfrentarme al día a día. Hoy, bueno, pues yo a todo el que me quiere escuchar le digo que entrenar y hacer deporte no es una opción, es que si no hago deporte no pienso bien, ya no es que, ya no me juego que sea mejor, es que sin deporte no podría afrontar el día a día. Bueno, de entrada yo diría que es la mejor inversión, fíjate que recuerdo, recuerdo que cuando yo de alguna forma descubro lo que a mí me aporta el deporte y además particularmente por la mañana, yo recuerdo que me levantaba, hacía deporte y luego claro me enfrentaba al día a día con una fuerza y yo diría que es una ventaja contra, no contra, sino recuerdo que es que me iba a una reunión y veía que los demás estaban durmiendo y yo estaba a tope, eso me hizo hacerle un regalo que muchos años después mis hijos me lo recuerdan, uno ríe y le regalé unas bambas y un reto. Le dije mira, si hacéis tres días a la semana antes de ir a trabajar, deporte, tenéis una paga extra y la verdad es que ellos lo recuerdan porque además lo hacían. Mira, con Fito trabajo realmente todo, no solo la fuerza, o sea, lo cierto es que yo he tenido varios entrenadores a los que les estoy súper agradecido, particularmente recuerdo, bueno, tanto a Asisto como a Rodolfo con los que he trabajado mucho, pero sí que es verdad que con Fito he encontrado quizás alguien que ha sabido leerme, ¿de acuerdo? Y por tanto la verdad es que me sorprende, yo siempre le decía al principio, oye, de verdad que estos son ejercicios en serio y viendo los resultados solo tengo que quitarme el sombrero con él. Bueno, lo del tema de los ayunos, aquí sí que tengo que agradecérsela a mi querida Lidia Blanquez, que la primera vez que me puso a ayunar pensé que me odiaba y luego con el tiempo me di cuenta, fíjate hasta qué punto creo en el ayuno, que le regalé su libro al Papa, al Papa Francisco. Yo creo que realmente todos deberíamos al menos un día a la semana no ingerir nada, solo agua. Que quien me esté escuchando lo pruebe, aunque le parezca imposible y se da cuenta de las ventajas. Yo lo que le creo sinceramente es que el exceso de comida, y fíjate que aparentemente estoy hablando en contra de mis intereses, pues no es verdad. O sea que mis clientes y mis amigos estén sanos, nunca va a mi contra. Mira, le regalé un jamón, pero él me regaló a mí una hora y diez minutos, a mí y a los que venían conmigo. Yo, bueno, yo creo que el año 2023 fue un año maravilloso para mí como persona, para mi empresa como tal, pero el momento culminante sin duda alguna fue estar con el Papa, algo que le agradezco a Sor Lucía de por vida. Fue un momento especial y me traje dos cosas. Primero, que ese hombre, que es el hombre más poderoso del mundo, te escucha. A mí y a los demás. Y sé que te escucha porque le hacías una pregunta, reflexionaba y te respondía sobre tu misma pregunta. Y lo segundo, me sorprendió mucho su sentido del humor. Tanto es así que un momento que yo le pregunté y le dije, pero Padre, ¿y ese sentido del humor? Y él me dijo, bueno, es que hago cada día la oración de Santo Tomás, no es aquí, no, es ese, no recuerdo ahora el tal, pero me equivoqué del apellido. Y es una oración para que le mantenga el sentido del humor, algo vital, imprescindible para alguien como él que soporta, si me lo permitís, el peso de tanta, tanta, tanta pena en el mundo. Le gusta el jamón, le gusta la vida, le gusta el tango. Mira, todavía recuerdo como cuando se estaba levantándose para marcharse después de una hora, Pasión Vega empieza a cantarle, nos sorprende a todos porque pensábamos que él iba a cantar parte de la mesa criolla y se salta con un tango. Recuerdo su cara, cómo se sentó y yo creo que durante esos tres minutos que duró la canción pasó su vida por delante, o sea, le gusta la vida. Bueno, mira, lo que vamos a encontrar es una guía, en este caso, de una persona de aciertos, errores, errores, aciertos, ¿de acuerdo? Pero con un mensaje clarísimo, que no eres tan listo cuando lo aciertas, ni tan tonto cuando te equivocas. Que hay un componente, suerte, que queramos o no, vive a nuestro lado. Y sí que es verdad que a veces la suerte puede venir y no estar preparado o no estar en el sitio y no cogerla, pero que no, bueno, que ser empresario es tomar decisiones y que no siempre las aciertas. Mi ídolo deportivo, Emilio Sánchez Vicario. Bueno, supongo que me pilla en un momento de mi vida en el que me apasiona el tenis y él era, ¿de acuerdo? Ahora, evidentemente, disfruto, por supuesto, de Rafa Nadal, disfruto de Carlos Alcaraz, a mí me encanta el tenis, ¿de acuerdo? A ver, como niño, oye, yo también quería haber jugado, en este caso, en el Barça y haber metido el gol de Iniesta, ¿no? Pero sí que es verdad que me pilla ese momento en el tenis y claro, y ahora quizás, ahora somos muchilitos todos, pero entonces realmente, Emilio Sánchez llegó a ser el siete del mundo, recuerdo que hizo siete semifinales consecutivas, ¿de acuerdo? Tenía mucho valor. Bueno, yo para mí, no sé por qué, Emilio Sánchez, para mí tiene mucho valor. Puyol es un concepto, además tuve la oportunidad de decírselo y contárselo. Puyol es el concepto de cuando realmente un deportista de élite se da cuenta de que ya no está al nivel y decide, oye, unilateralmente, en vez de ir a otros equipos menores, oye, solo hemos vivido en Maradona y en Cruz, ¿de acuerdo? O sea que no es de Iniesta que se va ahora a otra liga. Pues bueno, pues Puyol dijo, no, no, yo ya sé que no estoy para jugar a primer nivel y entonces, antes de que nadie lo cuestione, se aparta, ¿de acuerdo? Yo creo que eso es un concepto, yo creo que mucha gente tendría que tomar nota porque a día de hoy Puyol tiene potestad para hacer lo que quiera, tiene el respeto absolutamente de todo el mundo y no solo de la gente del deporte. Bueno, yo soy de la época de Cruz, Nesquen y Sotil, lo recuerdo perfectamente, ahí es cuando yo realmente me hice aficionado del Barça, además lo disfruté mucho, me gustaba mucho, pero no sé por qué en aquel momento, o sea, yo soy de los que soñó cuando vino Cruz y yo creo que Cruz cambió la historia del Barça sin la menor duda. Al final, a ver, al final en España somos fútbol, nos guste o no, y por tanto, claro, yo, bueno, pues yo, hubo un timón que hubiera querido ser Raúl también, ¿no? O sea, desde el final, el delantero centro, los niños suele soñar, solemos soñar con ser el delantero centro y sin duda alguna, pues marcar el gol de la final del Mundial, ¿no? En este caso Iniesta. Sin duda, como te decía antes, al Papa, el Papa, pero ya el Papa Juan Pablo II, que lo conocí, no con tanta, no tuve, o sea, básicamente fue un beso a mano, ¿no? Pero también, también me impresionó. Pero ha habido gente, en particular, me voy a meter en un charco. El otro día conocí a Felipe González y la verdad se ha dicho es que, por algún motivo, yo creo que fue un hombre que ilusionó a un país, ¿de acuerdo? Y yo, aunque no podía votar en aquel momento, en la primera legislatura, pues la verdad es que me hizo mucha ilusión. Compartí un ratito con él, compartí una cata de jamón y la verdad es que me llevé una, bueno, me llevé una buena impresión. Sobre todo marido personas, en las catas maridamos personas, es maravilloso, es maravilloso cuando tú, intentamos que en las catas no venga gente del mismo sector, para que no se pongan a hablar de lo suyo, ¿no? Por tanto, el que venga, mira, recuerdo particularmente Jordi Alba con los estopas, ¿de acuerdo? Diciéndole Jordi a los estopas, oye, pues yo cuando iba con mi padre en el coche llevábamos la cinta hacia el pueblo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo los estopas? Pues lógicamente, oye, pues decían, joder, pues no deja de ser un deportista de élite, estaba en el Barça todavía, no había fichado por el Inter de Miami y la verdad es que vi que compartieron y que fue un momento bonito, pero hay un momento mágico cuando pongo a Pepe Álvarez en frente de Rosa Clara, fue maravilloso, fue maravilloso, pero es que tuve una conversación la mar de bonita, por tanto, yo creo que realmente, o sea, creo sinceramente que el jamón es la bandera que nos une, pero sobre todo creo que, bueno, con un plato de jamón delante, oye, pues aunque no estemos de acuerdo, pero hay acercamiento, sí, mira, y además lo supe, es fácil hacer la quiniela el lunes, ¿de acuerdo? Hay que hacerla el viernes, pero yo dije, dije, y además la gente que estaba a mí, yo dije, mira, esto nos mata o nos hace más fuerte, y estuvo a punto de matarnos. Salimos vivos, salimos vivos, no sé ni cómo, todavía no sé ni cómo, yo tengo que agradecer, ¿por qué no? Bueno, pues en este caso al gobierno, los ERTE, en este caso a los bancos, los ICOs, pero salimos vivos, y en este caso sucedió lo que yo pensaba, que hemos salido más fuertes, más reforzados. Yo creo, yo creo que han pasado dos cosas que nos afectan. Una de ellas es que, bueno, pues que hay menos empresas, ¿de acuerdo? Algo que es un desastre, y otra que hay otras empresas que, aunque han continuado, han dicho, oye, vamos a tomárnoslo con más calma. Por tanto, nosotros, como lógicamente tenemos la misma ilusión que al principio, y Enrique Tomás es mucho más que Enrique Tomás Ruiz, que soy yo, pues lógicamente hemos salido con mucha fuerza, con mucha pena. Suelo decir que mi hijo entró siendo un niño de la pandemia y salió siendo un hombre. Ya no sé si llamarle reto, en este momento estamos en obras en Shenzhen, en el aeropuerto de Shenzhen estamos abriendo cuatro establecimientos, pero yo marcho ahora el día 8 a Miami a poner dos más en marcha. Quiero decir, es que no sé si ya le puedo llamar reto a abrir en diferentes países. El verdadero reto, y esto sé que va a sonar a frase hecha o a demagogia, el verdadero reto es pasármelo bien por el camino. Ayer estábamos viniendo de un viaje muy pesado, de acuerdo, con mucho cariño, pero de un sitio que está un poquito escondido, de Villanueva, de Hinojosa del Duque, de acuerdo, en un pueblo de Córdoba. Llegamos a las tantas, de acuerdo, llegábamos cansados, pero nos íbamos riendo como locos en el tren y yo decía, hoy esto es éxito. Por aquí, así, al fin del mundo. El reto verdadero consiste en disfrutar del camino, que no es nada sencillo, por cierto. El jamón gusta que sepamos en torno a un 98-99% de la población. He encontrado muy poquita gente, pero la he encontrado, mira, de hecho, saludo a mi amiga Blanca, que me dice, no me dice que no le guste, me dice que no quiere comer jamón, de acuerdo, pero me sorprende porque la veo comer lomo, entonces, no, o sea, no es veganismo, no está, o sea, no termino de entenderlo, pero vamos, yo lo sigo intentando, comer mucho jamón. Mira, yo creo que la energía nace de la ilusión, yo creo que la energía nace de los sueños, de acuerdo, yo creo que cuando realmente estás alineado, y hablo con derecho propio porque han habido momentos en que no he estado alineado, pero cuando estás alineado, tus sueños, tus ilusiones, evidentemente está todo en orden, cuando digo todo en orden en la familia, es tu modus vivendi, de acuerdo, pues entonces, lógicamente, la energía se multiplica, y volvemos al principio, y lógicamente, aunque te dé pereza, te levantas a hacer deporte, porque cuando terminas, dices, madre mía, ahora sí que empieza el día.